Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6475, estamos en Superastro Luna y para hoy jueves 11 de noviembre. Nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo. 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo de aquí, el ganador, 2, 1, 3, 0, el signo es Sagitario. Verifiquemos juntos el resultado, hoy gana el número 2, 1, 3, 0, Sagitario, 21, 30, Sagitario, 21, 30, signo, Sagitario. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades, consulte en nuestra página web los resultados. Feliz noche.